Perdonen si me veo un poco negro, pasa que estoy grabando en otro lado Les quería comentar que la parodia PORFIN está al público de todo el que quiera ver La parodia la encontrarán en la descripción de este video Así que por favor vayan a verla Y que de verdad está siendo, creo que el record en mi canal, está siendo un record en mi canal Que con los likes y las visitas todavía no, pero sí con los likes Y estoy muy muy contento de que les haya gustado a la gran mayoría de la gente Así que muchas gracias por el apoyo Y que bueno que todo el team se lo agradece también por apoyar este canal Así que vayan a la descripción que la parodia está en la descripción Y bueno, vamos con el sketch que les dejé preparado Primero tengo que decir que no le hagan caso a mis ojos, van a estar de un color rarísimo Segundo, quise innovar un poco el fondo Yo voy a conseguir una nueva cámara buena porque la verdad está siendo una mierda El colegio, este maldito colegio de hoy 2018 Que se ha convertido en últimamente algo no tan bueno para lo que es la sociedad en hoy El colegio puede estar lleno de tipo de gente Si no, en el sentido de que también hay los mismos alumnos No son los que no tienen conducta muy aceptable, digamos Sino que también son los padres los que no tienen esa misma conducta sobre sus hijos Son los que aplican esa... Tac, ese nervio O tocan ese nervio para que el hijo se vuelva un poco loco Siempre vemos a veces gente indiciada en una sociedad y saben a lo que me refiero Saben Ya sea chorros, gente creída Y preguntarán, ustedes se generarán esa pregunta ¿Qué pasa con los padres que no se dan cuenta que sus hijos son de esa manera? Creo que tengo La respuesta a esa pregunta ¡Levantate pago mierda! ¡Dale! ¡Dale! ¡Levantate! Nunca estoy mamá Ya me levanté Escuchame, vos tenés que hablar así, viste Porque así están hablando los de ahora Y si no hablas así, se te prende en juego todo Así que vos sos mi hijo, tenés que demostrarte un orgullo y ponerte así que habla así Dale, dale, habla así Tengo que hablar así, así Pará, pará ¡Así me va! Pero no me sale ¡Habla así, mi hijo! No me sale, pará Y para sentir más o más orgullosa Vos tenés que bailar así en los bailes El tiro, te lo tiro, puñalá, puñalá Y así cuenta la leyenda Que otro ha sido creyente El orgullo de su madre Era Lo que ella tanto buscaba y enelaba Ha vuelto Y que espero que les haya gustado este sketch Sé que fue un mini sketch, no fue muy largo Si les gustó, regálenos un like y suscríbete a este canal No, paró Y ahora voy a estar dejando la descripción Como siempre lo digo Que pase el siguiente vlog Bueno gente, bueno gente, bueno gente Estamos sacando un nuevo video Esto va a ser el cortito Este, si quieren saber toda una parte final del video Van a... La parte final va a coso Y bueno Antes de empezar con ese video Que les quiero contar unas cosas Van a ver unos sketch que hice Que creo que están buenos Así que espero que disfruten del video Bueno, nos vemos Bye Cuando yo te vi A mí se me paró ¡Qué hija y qué asco! ¡Asqueroso! El corazón Ah, pues Pues Casi, casi caigo, eh Casi caigo No sé cómo me salió la actuación esa Pero soy malo cuando voy a la puta madre ¿Cuándo voy a actuar bien? Hijo, tráeme un refresco, por favor Coca-Cola 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 Light o normal Normal De lata o de botella De botella Uno o dos litros ¡Puta madre! Traigo un agua entonces Natural o mineral Mineral Fría o caliente Pero bueno Tú eres un malecón Activo Pasivo O versátil Te vas para el cuarto Ahorita O más tarde ¡Ya! ¿Me acompañas O voy solo? Te voy a matar Maldito muchacho ¿Con cuchillo O con pistola? ¡Puta madre! ¿La tuya? O la mía Hola gente Sean bienvenidos A un nuevo vlog Este Nada Bueno Este video Nada más Bueno Video Vlog Porque en realidad Es fin casual Y yo estoy acostumbrado A decir muchas veces Video Porque Acostumbrado a mi canal Bueno Nada más Era para decirle Que No me siento bien de ánimo En los videos anteriores He salido con menos ánimo Con menos ganas De hacer nada Yo sabía que esto iba a llegar hasta un punto Donde ya no iba a querer hacer nada Porque he recibido Desde que empecé el vlog Empezaba con algunas críticas Que algunas críticas eran críticas Bueno Malas Y otras como que no eran tan críticas Como que diciendo Ah Vete Como que no Ehm Y nada Esto era para decirle Que Prácticamente Ya no iba a aparecer más En el vlog Este Esto todavía no lo hablé Con el team casual Es algo que le tengo que hablar Pero Bueno Yo ya no aguanto más Esto que me critiquen Siempre que estén diciendo En cada vlog En cada En cada video Que hacemos Y todo Que siempre sea yo El El centro de atención Donde Empiecen a decir ¿Por qué sigue apareciendo este? ¿Por qué sigue acá? No sabe nada No sabe cómo grabar No sabe cómo guitar Bueno Sí Lo entiendo Sí Comprendo Pero La verdad Yo en esto soy Muy nuevo Como ya Vieron en el vlog No me acuerdo Por cuál vlog Vamos ahora Pero sé que Le dije que Mi contenido Era de parkour Y solamente estaba parkour Y bueno Estos son videos hablados Donde yo puedo hablar Donde Llegamente se puede expresar Y una persona Todo así Y esto para mí Todo nuevo Y bueno Nada más quería hacerle Que voy a abandonar El team casual Y no sé si volveré Capaz que Apareceré En los últimos vlogs Por ahí O al menos No sé Si es que pienso Volver todo ahí O porque la verdad Ya no creo que pueda avanzar Con esto Y nada Qué más decirle Abandonen los vlogs Chao 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 Gracias por ver el video.